Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Franco Colapinto devela cuál es su plan A entre comillas mientras se está esperando la decisión del futuro equipo Sauber Audi de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto argentino desea mantenerse en el equipo Williams a toda costa aunque no pueda contar con un asiento la Fórmula 1 para la temporada siguiente, o sea la temporada 1025 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el piloto argentino Franco Colapinto no tiene asegurado un lugar en la Fórmula 1 para el año siguiente sin embargo el joven piloto argentino está ganando enteros para conseguir un hueco en la categoría reina al automovilismo internacional y bueno, como sabemos el jefe del equipo Williams, o sea James Falls ya ha avisado que intentaría mantenerse mediante un préstamo al futuro equipo Sauber Audi que aún no tomó una decisión, por lo que el piloto argentino ya organizó sus planes de futuro mientras está esperando y bueno, en apenas unas pocas apariciones el joven piloto argentino logró ganarse el cariño al público y del mismísimo James Falls que está seguro de que merece su oportunidad y bueno, como sabemos el piloto argentino no solo está dándole un mejor rendimiento que el despedido estadounidense lo que hace Sergent sino que también logró sumar puntos por encima de cualquier expectativa y bueno tanto es así que el jefe del equipo tanto así que el jefe del equipo Misceladon Grove ya exploró posibilidades para el piloto de la academia de Williams y bueno por su lado el piloto argentino admitió lo agradecido que está con el ingeniero británico aunque mantiene que sus planes de cara al próximo año continúan en el aire y bueno, no tengo ni idea de lo que voy a hacer por supuesto muy emocionante que James quiera que siga la F1 y es algo por lo que estoy agradecido eso es lo que él afirmó en una entrevista con el medio Autosport y bueno, Falls reconoció que las opciones del piloto argentino son bastante limitadas dado que el equipo Sauber le expresó que el interés es bajo sin embargo Colapinto entiende completamente esta situación y bueno, hay muchas cosas en la F1 que debes tener en cuenta y muchos detalles que son difíciles y él me ha estado ayudando a estar al tanto de todo eso fue él quien me ayudó a hacer realidad ese sueño eso seguro para añadir y bueno ante esto el piloto argentino se mantiene tranquilo y admitió que su único plan es continuar dentro del conjunto Micelladon Grove y bueno el objetivo es claro, conseguir un asiento permanente en el equipo Williams si va a esperar y bueno, quiero quedarme en Williams me encanta este equipo y me encanta como trabajan me encantaría tener una oportunidad en el futuro con este equipo si no, no tengo idea de las opciones pero mi plan A es quedarme en el equipo invirtieron mucho en mí desde que estaba en las categorías inferiores y estoy agradecido por eso eso fue lo que él afirmó para finalizar y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao